Nuestro relator, Julio Hernán Verdejo Villegas, JB. ¡Gol, gol, 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 gol de puente, gol, de puente el mati, el mati bravo, bravo, bravo una jugada, una desimplicación del defensa que lleva con la chata de su propio arco y aparece con la lucha con Sheena y toca la cuenta con el medio cuando corría le pedía la pelota el jugador bravo y la empuja con el porto interno el zapato derecho y abre el marcador Cuando el reloj se paró, a los 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, gol de Puente Alto, uno para Puente Alto, cero para el Cimarronco, lo hace Matío Cabo, el oro. Se viene el primer cambio en el cuadro municipal Puente Alto, no uno, se vienen dos, dos cambios de inmediato en el cuadro municipal Puente Alto, ya vamos a indicar quiénes son, a pedazos podamos identificar su camiseta, podría ser Simón Castro el número 3. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelota, maldita, 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 maldita! ¡Gol de Ciparongo, gol de Ciparongo, gol de Ciparongo, gol de Ciparongo! ¡Atención señores, señores! ¡Camiseta número 24! ¡Camiseta número 24! Elías caro, 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 caro le salió al portero una falla del portero que se levantaron y la pelota al fondo la ve en el minuto 21, 21 minutos, 21 minutos, 21 minutos, 21 minutos, 21 minutos ¡Una para Ciparongo! ¡Una para frente alto, Eduardo!